Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Pérez Tornero. Primero, una previa. Sospecho que ha sido un dapsus, pero usted ha dicho que no es obligación desde la televisión española decir si un Gobierno es legítimo o ilegítimo, sí es obligación. Todos los gobiernos de España son legítimos y hay que tener cuidado con las sobredosis de neutralidad que pueden ser peligrosas. Hoy he querido estar en esta comisión para preguntarle por un asunto que nuestro grupo considera muy serio y en que sí es responsabilidad suya y no de la Administración anterior. En la Ley 17-2006 y también en las memorias anuales que usted se ha referido, se pone en el centro de la misión de Radio y Televisión Española la función de servicio público, así como garantizar, y esto es entrecomillado de la ley, la información objetiva, veraz y plural. Aprovechando que está usted en la sede de la soberanía popular, fuente de la legitimidad democrática de la Dirección de la Radio y Televisión Públicas, quería preguntarle en qué medida cumplen con estos nobles principios una serie de hechos concretos que hemos vivido en los últimos meses. En noviembre de 2020 empieza a emitirse en la UNO el programa de las Cosas Claras, presentado por Jesús Cintora, un programa de actualidad informativa y política en el que se tocan todo tipo de temas y en el que se cuenta con voces de todas las ideologías, como cualquiera pudo ver. Usted ha mencionado en su intervención que Radio y Televisión Española debe tener un papel protagonista en el debate político y yo estoy de acuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, las Cosas Claras vino a hacer esta labor en una franja muy importante, en la que las televisiones privadas tenían el monopolio hasta ese momento. Además de esta función democrática positiva por sí misma, parece evidente que la ciudadanía estaba esperando un espacio así en la pública. La mejora de los datos de audiencia de la UNO es inmediata. Las Cosas Claras mejora los datos de audiencia de los programas anteriores a los que sustituye, mejora los datos de los informativos territoriales y también del telediario de las tres. Una mejora promedio de tres puntos de Shell, unas 400.000 personas. En los últimos tres meses de emisión, de hecho, el programa de Jesús Cintora ganaba en espectadores al programa líder de esa franja al rojo vivo todos los días. La pública por delante de la privada, algo que debería enorgullecernos a todos. Sin embargo, ya desde el principio del programa, el PP y la derecha mediática inician una persecución política de Jesús Cintora. Y usted, señor Pérez Torneo, lamentablemente, decide darles la razón y hacerles caso, permitiendo primero una inédita votación para echar al periodista sin cancelar el programa y, después, eliminando usted directamente el programa en julio de este año, utilizando su potestad personal para llevar a cabo contratos de menos de dos millones de euros. Los resultados de esta decisión están a la vista. No solamente se ha reducido la prioridad política, como comentaba el diputado Mena, de la oferta televisiva en España. Es que, además, los programas que han sustituido a las cosas claras, sin entrar en su calidad y en su mayor o menor contribución al debate democrático en nuestro país, tienen la mitad de audiencia, la mitad, afectando muy negativamente también a los informativos territoriales, como se ha dicho ya aquí y también al telediario de las tres. Después de esta cancelación y, por primera vez en sus 60 años de historia, Televisión Española se ha convertido, señor Pérez Torneo, en la quinta opción de los españoles. Ante estos hechos, algunas preguntas, y ya acabo, señor presidente. ¿En qué sentido la cancelación de las cosas claras cumple con la misión de servicio público de Radio Televisión Española? ¿Le parece ético y correcto que un presidente de Radio Televisión Española proponga la votación en el Consejo de Administración sobre la continuidad de un periodista con nombres y apellidos? Con todo el respeto, ¿no le parece que esto, sumado a la campaña política y en medios, constituye una persecución de libro y una censura de un profesional de periodismo? Créame, señor Pérez Torneo, y con esto acabo, que le hago estas preguntas desde la preocupación y la voluntad de proteger el prestigio y la credibilidad de algo que para nuestro grupo parlamentario debería ser un puntal de nuestra democracia, una radio y televisión pública con el interés general como principio de rector fundamental. Muchas gracias. Gracias, señoría.